Desde un tétrico hospital, donde se haya internado, casi amónico y rodeado de un silencio seculteral, con su tenor habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió, querido amigo quisiera, que al recibir la presente, de vivir y que la suerte le acompañe por tu piel, por mi parte mal pudiera decirte que estoy mejor, si al contrario mi dolor, postrado en mi lecho abierto, yo soy un pobre esqueleto, que a mí mismo me da horror, la carta es pa' decirte, que si puedes algún día, ver a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste, estoy tan sol y tan triste, que lloro sin contenerme, y a mí suele quererme, todos se muestran impíos, de tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme, o yo te doy la razón, pues veo en mi soledad, que esta llamada amistad, es tan solo una ilusión, cuando uno está en condición, tiene amigos a ganar, pero siempre si no es cruel, a su camino los tiras, vemos que todo es mentira, y que no hay amigo fiel, bueno, aquí ya me despido, al poner punto final, recibo un abrazo leal, del que siempre me ha querido, a tu mamá que no olvido, también mi recuerdo darle, mucha devoción mostrarle, y de caricias colmaras, vos que nadie me cuidara, si supieras cuanto vale, Llegó el domingo y ansioso, por aquel amigo real, penetré en el hospital, angustiado y un pesaroso, me dirigí silencioso, al lugar donde estaría, que su lección encontraría, más a mi viejo encontré, Asombrado me quedé, al ver, la caba vacía.